Bueno, amigas y amigos, miércoles 28 y aquí estamos. Hoy día voy a hacer una buena noche a todos especial porque vamos a comenzar de una manera distinta. Ya viene Anita Reeves, ya le voy a dar la buena noche a Anita Reeves, tremenda actriz, ícono cultural. Pero hoy les voy a presentar a las chicas que a partir de este lunes se van a tomar las tardes. Saludo en primer lugar a María Elena Dreser. ¿Cómo estás María Elena? Eduardo, gracias por la invitación. Tengo aquí a mi costado, se repite el plato, Margot Cole. ¿Cómo le va Margot? Muy bien, muchas gracias. Pronuncio el call así porque a nuestro editor le encanta como sobreproducción, como una Schweinstalga. Pero es cal. Cal. Sí. ¿Viste por qué? Está también con nosotros Yami la reina. ¿Estoy bien, Yami? Muy bien, muy argentino, muy argentino. Y María José Castro también, conocida probablemente como Lady Ganga para mucha gente en redes digitales. Sí, tengo ahí una crisis de identidad con mis nombres, me dicen como 800 maneras en el equipo, pero ahí lo vamos a arreglar. ¿Cómo te gusta que te digan a ti? Yo soy flexible, igual que estábamos hablando con Margot, que es Margot o Margot. Flexible yo también, Cote, Lady. Perfecto. Oye, quiero brevemente antes de comenzar a hablar de lo que ha sido este encuentro. Tenemos la fortuna de contar con Yamila porque pudo no haber resistido ayer el episodio de Daddy Yankee. Casi nos la mata. Es una sobreviviente. Sí, sí, puedo considerarme sobreviviente. De hecho, se ha especulado que esto habría sido organizado por la competencia para no tenerse en el programa. Yo quiero descartar esa tesis, ¿no? No, si yo decía, yo qué hago acá, no estoy en edad de estar en estos lugares, tengo que estar en mi casa acostadita con mi guatero, como lo hago cada noche. Pero estar ahí, imagínate, me pasaba algo y no podía hacer el programa. Me mato y me matan. No, claro. Ahora, pero bueno, lo lógico es que uno vaya a un concierto y lo pasé bien, ¿no? Ayer se salió... No, fue terrible, fue terrible, realmente. La imagen no representa lo que realmente se vivió ahí adentro. Pero, ¿tuviste miedo de verdad? Pero claro, quedé de verdad en tres turbas apretadas, agarradas entre la gente. En una, la primera vez quedé, porque uno que es una persona educada, hace la fila, como corresponde, con muchísima gente más. Y llegó esta turba y nosotros hagan algo. Y la policía miraba como, ¿qué hacemos? Porque eran cinco policías contra mil quinientas personas. Y entonces se metieron por una puertita así y ahí fuimos todos. Yo quedé en el aire, entonces no podía ni siquiera empujarme porque no podía caminar. Como que quedaste levantada. Sí, quedé al aire, literal. Y después uno va empujada por el resto y llegué al otro lado y quedé medio apretada en una reja y me di vuelta. Y como película, una turba gigante de gente que corría para donde estaba yo y yo salí corriendo media cuadra, corrí para el otro lado para que, chao, yo no me... Y rompieron puertas, abrieron portones. El problema es que hubo la mala organización. No creo que es bizarro, sinceramente, porque sabemos que es una compañía excelente al nivel de show en Chile y alrededores. Pero creo que se les fue de las manos con esta organización de turbas que hay. ¿Y no pudiste ver el concierto al final? No, no, no. No, porque me mandaron a Andes, arriba, donde yo no había, yo había pagado un VIP. Me mandaron arriba. Estaban en Andes, que es la galería, digamos. Y estaban en un costadito, Piola, con mi amiga, asustadísimas. Y estaban por presentar a Polima. ¿Polima o Polima? Polima, Polima, sí. Es como Margot, Margot. Sí, él se da, se da, se da a ti. Y de repente estoy, digo, bueno, por lo menos me quedo acá, lo veía como así, pero bueno, digo, por lo menos vamos a escuchar. Me doy vuelta y veo una turba que venía por donde yo estaba y para abajo había un precipicio. Entonces lo único que le grité ahí de esa forma, déjame salir, me quiero ir. Y después no me dejaban salir del estadio porque iban a tirar lacrimógenas afuera. O sea, fue una pesada. ¿Y tú podrías haber sido el lunes porque hubieran tenido temazo para el programa del lunes? Yo creo que igual tienes que guardarte algunos antecedentes para el lunes que los puedan abordar. No, lo gracias fue cuando quise salir y un policía me cae y me dice, ¿y tu entrada? Que no pagó la entrada, por eso se quiere ir por acá. Yo, pues si me quiero ir del estadio, no quiero entrar. Estaban focalizando los que salían y no los que estaban. Claro, al revés. ¿Nadie más, no? No, no tenemos historias tan glamorosas y tan potentes. Yo fui a ver el Cajanuece el otro día del terreno municipal y la verdad fue terrible. Oye, en la escalera casi me caigo, es la más osada que puedo tener. Quiero entrar en vereda porque Margot nos dijo la vez anterior que estuvo acá que había tenido un grupo de WhatsApp y estaba muy movido eso. Elena, ¿cómo funciona ese grupo de WhatsApp? Mira, tu sonrisa pícara te delata. ¿Quieres que te cuente intimidades de nuestro grupo de WhatsApp? Yo solamente lo que dije en una entrevista ayer fue que efectivamente tenemos un grupo de WhatsApp con un equipo maravilloso que tenemos, que es nuestro equipo, que es fantástico, motivado, movido. Y tenemos un grupo de WhatsApp entre nosotras cuatro. Ah, buena, ya, y siempre las operaciones. Es el privado, sí. ¿Qué se habla en ese grupo de WhatsApp? Pues cosas, stickers, muchos stickers. Somos bien, ¿no? Ah, veo, veo, no. Me parece que están aplicando código. Estamos haciendo un código camarero. ¿Sí? Y es que no todo se puede contar. No, está bien. Sí, hay complicidad, como decía la Margot. De hecho, ya hemos tenido la oportunidad de salir a comer, a tomarnos unos traguitos. Poco a poco nos hemos ido conociendo. Hemos tenido mucho trabajo de mesa, como se le llama aquí, como reuniones de pauta, para ver las temáticas, ponernos de acuerdo. O sea, la verdad es que ya hemos como logrado, yo creo, conocernos un poquito más. A pesar de que no éramos 100% conocidas, a pesar de que yo conocía algunas, creo que el fiato ya se va como logrando. Yo por lo menos lo siento. Que es lo más importante, María José, en tu caso, tú me decías, como estábamos antes de estar al aire, que es como la primera vez que estás en un proyecto así, como de largo aliento y como lo que implica esto. ¿Cómo lo has vivido esta amistad que surge entre ustedes cuatro, más la responsabilidad del programa? Sí, para mí es un tremendo desafío. La verdad es que desde un inicio entré ahí como con las maripositas en la guata, pero sin duda que el equipo, que ha sido un pilar fundamental desde el inicio, ha sido muy, muy lindo poder participar de este proyecto desde cero. La verdad es que hemos estado las cuatro constantemente en la creación del proyecto, también estar poniendo temas sobre la mesa, nuestros puntos de vista. Ha sido muy, muy lindo, pero sin duda yo estoy súper nerviosa. Todo yo así, pero bueno, al menos la chiquilla me ha tranquilizado harto y con todo el lunes nomás. Oye, las dudas, ¿cómo lo hacen con los camarines? Uno para cada una, se van todas juntas. Flexibilidad total, que nos ha tocado compartir las cuatro, uno también. Ya nos hemos visto a Poto Pelado. Se han visto a Poto Pelado. Nos ha tocado compartir con vos también, así que tenemos que, Eduardo Fuentes tiene su camarín, entonces nosotros nos acomodamos juntitas. El otro día yo estaba Poto Pelado en el camarín y sentí como una risa detrás, hombre, era usted que estaba escondida ahí. No vamos a contar de qué color era el calzón. Las fotos de esas se viralizaron. Ah, las viralizaron. Pero Margot, yo esperaba que tú me... Mucho aplauso. ¡Epa! Sí, que no estaba tan frío el camarín ese día. Me gusta, ya estoy cachando que son cuatro mujeres muy empoderadas para estas tardes de TVN. Margot, para ti, ¿cómo ha sido este...? Bueno, lo hablábamos la otra vez, ¿no? Tú querías un proyecto donde te sintieras a gusto y era eso lo que andabas buscando. Los ensayos, las previas, ¿cómo va esa cosa? Bueno, en gran parte es como andar en bicicleta, uno retoma algo que ya se sabe de memoria. Pero lo que realmente es enriquecedor es trabajar con personas que uno no ha visto, no conoce y lograr el fiato que yo percibo que hemos logrado este mes. Y lo otro maravilloso, ya lo han dicho pero lo tengo que repetir igual, es un equipo de trabajo súper, súper, pero altamente profesional, muy contenedor también, preocupados hasta el último detalle. O sea, eso ha sido maravilloso y en mi caso, además, es una especie de vuelta a mi casa. Entonces, tiene todos esos ingredientes. Estos programas corales donde hay cuatro conductoras, ustedes lo han dicho, que las cuatro son conductoras. A veces cuesta también encontrar esa dinámica, esa lógica de los momentos que hablamos, no hablamos. Pero la gracia es que esto sea muy parecido cuando ustedes se juntan a almorzar, como lo han hecho, ya entiendo que más de una vez. Lo dicho es que nos gustaría que la gente se sintiera como en el living de la casa. Yo creo que aquí el abrir este espacio de conversación para también recibir las propuestas de la propia gente y entender que la conversación nos lleva a aprender, la conversación nos lleva a ponernos de acuerdo, a tener diferencias, pero yo creo que con la conversación es donde podemos seguir construyendo. Entonces, esa es la propuesta y es como cuando tú conversas con tus amigos en el link de tu casa y conversas desde actualidad, conversas cosas más livianas, te tiras una broma. Eso es lo que pretendemos y queremos también instalar temas nuevos, conocimiento, actualizar a la gente, pero de una manera mucho más abierta, con distintos puntos de vista y que la gente se quede con algo, ojalá todos los días, para conversar en su casa. Yami, ¿para ti cuál es el gran desafío de compartir con estas tres mujeres que te acompañan el día de hoy? Bueno, yo desde el primer día dije que iba a ser una esponja prendiendo de las tres y además del equipo que tenemos que es maravilloso. Bueno, no es el proceso de ser esponja, yo los carretes lo hago, lo digo, no siempre me funcionan en todo, pero... Te creo. Ayuda. Pero la verdad es que sí, para mí es un honor estar al lado de tres potentes mujeres como estas que en cada una seca lo que hace y que a nivel comunicación, para mí mi desafío es hacer una conducción que nunca he hecho, bueno, una vez compartimos juntos en otro canal, amigo, pero es, no sé, por ejemplo, ensayábamos las menciones, yo la escuchaba a la nena o a la cotilla y yo quedaba así, me toca, ya mira, te toca a vos, yo, ay, no me vas a ir, no me vas a ir. Es como porque hay que hablar, pum, y leer al lado de la cámara y son cosas nuevas para mí, ya que yo estoy acostumbrada a hacer comedia y a hacer un monólogo de una hora, pero es más improvisación, pero ahí está un poco más de estructura, ¿no? Dentro de lo desestructurada que soy yo. Lo primero que te pregunté cuando entraste acá al estudio es cómo habían hecho que tu perro hiciera pipí para la promo. Les quiero mostrar la promo por si no lo han visto, fíjense la actuación del perro que se llama... Emilio, no es mi perro, es mi sobrino. Tu sobrino, bueno, de Emilio, el sobrino que parece perro, en la promo, acuérdate, desde este lunes, este lunes va a ir a las 15.30, pero el horario general va a ser a las 15 horas. Esto es Hoy se habla. El tono de voz es determinante. Y que los puntos de vista siempre mejoran una conversación. Por suerte, nosotras de esto, algo sabemos. Porque conversar nos hace bien. Hoy se habla. Gran estreno. Lunes, 15.30 horas. En TVN. Tremendo, Emilio. Muy bien. Qué emocionante, ¿eh? Ahorita vi cómo se paran los premios. Ahorita la promo. Bien, ven que Emilio, lo buscaron mucho rato, Emilio, para que se la pipí. Sí, de verdad que había un cámara pobre que estaba con encima de las cámaras, sabemos que de comercial son más grandes, son más pesadas, y andaba pobre. Siguiendo a Emilio para que se la pipí. Van a hablar de temas que son universitarios, pero temas de mujer también, ¿no? Una conversación desde el prisma femenino. ¿Cuáles son esos temas de mujer hoy, en el 2022? Muchos. Pero deberían importarle a todos. La verdad que pensamos que va a haber una mirada femenina, evidentemente, sobre algunos temas, porque somos mujeres, muy fácil. Pero la idea es llegar también a los hombres. Y quizás algunos no conozcan otros puntos de vista. Es enriquecer, ¿no? El conocimiento respecto a algunos temas. Tenemos temas como el trabajo y las mujeres. Tenemos a los niños. Hacernos cargo de los adultos mayores de la familia. O sea, no paramos de enumerar temas que serían solo de mujeres, pero vamos a abordar todos los temas. ¿Hay algún tema que a ustedes les interese? Que digan, oye, yo tengo unas ganas de hablar de esto alguna vez. Voy a buscar que esto se pueda instalar en la conversación. Yo creo que es muy entretenido que las cuatro, como tenemos miradas súper distintas, cada una tiene un poco su punto de interés. Bueno, vamos a hablar temas desde sociedad a tendencias. Personalmente a mí me importa mucho lo que pasa en internet, en redes sociales, y eso también es algo que principalmente yo quiero también traer dentro de la mesa de conversación. ¿En tu caso, Yami? En mi caso, el mundo animal. A mí, una de las cosas que cuando me hicieron la propuesta del programa, dije, me van a dejar aportar, poder hacer, concientizar a la gente de este lugar, y me dijeron sí, y dije, vamos, porque creo que hay mucha necesidad de entender sobre la tenencia responsable, poder ayudar a sacar de la calle a muchos animales que hoy necesitan un hogar. Entonces, hoy este programa también, además de las conversaciones que vamos a tener y la información que le vamos a entregar, también va a ser un aporte de distintos puntos de la sociedad, y eso está bárbaro. De hecho, tú durante mucho tiempo has estado vinculada con la causa animalista. Siempre. Hasta tu pololo. Sí. El mono Sánchez, pues, el mono Sánchez, tú sabes eso, ¿no? Lo voy a meter en el estándar, sabés que está bueno, me gustó. No lo tenía. No, no lo tenía, te lo voy a robar. Se han fijado que los pololos ya no son como antes. Hoy día tienen un animal. ¿Y en tu caso, Elena? Bueno, en mi caso yo aportar, yo creo que esa mirada como más radial. A mí se me llamó precisamente porque yo hago radio todos los días, entrevisto a mucha gente, la cercanía es fundamental, lo dice ahí la promo, pero también como ir juntando temas. Bueno, yo soy muy fanática del emprendimiento, aquí lo somos todas, así que probablemente vamos a poner ahí en valor también las empresas más chiquititas. ¿Cómo vamos también igualando un poquito la cancha para que todos podamos ser felices y abrir un poco también el estado anímico? Yo creo que ahí hay un punto importante. O sea, no seguir mirando solo lo malo. Hay tanta gente, hay tanto talento en nuestro país. Tenemos tantas personas haciendo cosas increíbles que también, por lo menos para mí, un propósito y una misión es que podamos mostrar ese talento y esa gente porque no siempre nos tenemos que quedar con lo malo que tenemos, sino también tenemos que quedarnos con lo tan bueno que tenemos nosotros. Oye, es un temazo, ¿no? La gente todo arreglaba, no, puras cosas negativas, puras cosas negativas. Y cuando ofrecen algo, responden negativamente, ¡ah, la hueá! ¿Cómo que, cómo lo hacemos? Les quiero contar algo, a ustedes, a las chicas que están acá, a mi querida invitada que está ahí esperando para entrar, que es una maravilla. Es maravilla. Es adorable y es talentosa por todos lados. Porque no importa si es de noche, si es de día, si estás en el mar, en el campo, en la montaña, siempre podrás contactarte y conectarte con esa red que te ha acompañado siempre. A mí personalmente me ha acompañado desde siempre. Una gran señal contigo en todas. Ya lo sabes, hablo de Entel. Entel está con nosotros, nos permite comunicarnos. Entel está siempre junto a todos nosotros. Yo hasta me he visto azul. ¿Ves que te salen bonitas las menciones? ¿Ves? ¿Ves? Tengo que aprender. Te voy a mirar más seguido. Esponga. Tienes que ser como te enseñaba el Karate Kid, que fluye. Oye, a mí la está así con la mención de Entel, pero así. A ver, ya, hagamos la invitación entonces cada uno de ustedes ahí a la gente para que nos sintonicen este día lunes a las 15.30 horas de Entel. Comenzamos con María Elena. Conmigo. Bueno, la invitación está hecha. Sintonicennos. Hemos preparado este espacio con todo el corazón, con mucho amor. Tenemos un equipo maravilloso. Queremos abrir este lugar para que ustedes también participen. Y ¿sabes qué? Que seamos una comunidad. Eso es lo que queremos. Que hoy se habla sea una comunidad. Siete comunidades. Entonces, Lady Venga. Sí. Y bueno, las comunidades están desde ya. Nos pueden seguir en las redes sociales. Ya estamos en TikTok. Estamos también en Instagram. Vamos a tomar harto lo que digan las redes sociales. Así que desde este lunes 3 de octubre, excepcionalmente a las 3 y media, después de las 3 de la tarde, nos pueden ver acá en Hoy se habla. Muy bien. ¿Marguch? Bueno, muchas cosas ya están dichas. Lo importante es que podamos acompañar a las personas a esa hora, acompañarlas con actualidad, acompañarlas con humor, destacar quizás cosas que aunque no sean muy bonitas, porque en la actualidad tiene cosas feas, poder dar quizás una alternativa, quizás una mirada, algo propositivo. Esa es nuestra idea a partir de las 15 horas todos los días. Me dejas para el último. Son malos. Son malos. Invitarlos a todos a partir del 3 de octubre, 15, 30 horas. Y desde el martes 15 horas vamos a estar con hoy. Se habla estas cuatro diosas. Vamos a estar acompañándote, empoderándote, mimándote, ayudándote y sobre todo informándonos de un lugar maravilloso que nos da el espacio hoy de TVN. Así que los esperamos. No se lo pierdas. Maravilloso. Estupendo la invitación para este lunes, 15, 30 horas, de manera excepcional. Hoy se habla a través de las pantallas de nuestro canal de la televisión pública. La siguiente invitada tiene más de 27 teleseries solo en este canal. Una genia. Amores de mercado, Zucupira, Llorana, Aquelarre, Jaque Mate. Para mí se ganó mi corazón cuando participó en el sketch emblemático del Happening del avión con la clase alta y la clase baja. Por favor, googleelo. Exactamente protagonista de videoclips. Una tremenda formadora de talentos. Un ícono cultural, Anita Rips. Al regreso, acompáñame en una pausa muy breve y ya continuamos con este Buenas Noches a Todos.